Buenas tardes a todos y a todas. Es un inmenso placer, en nombre del equipo de la Secretaría Ejecutiva de Claxo, poder dar inicio a esta presentación de un nuevo libro del Fondo Editorial de Claxo, que también en esta oportunidad es el primero de una nueva alianza con Siglo 21 Editores México. Y es un inmenso placer estar hoy junto a estos compañeros, compañeras, presentando un libro que es un libro sobre la lucha, es un libro sobre el amor, es un libro sobre la libertad, pero también es un libro sobre la imperiosa necesidad de transmitir una experiencia. ¿Por qué luchamos? Un libro sobre amor y libertad que estamos presentando hoy aquí, escrito por la compañera Manuela Dávila. Es un libro profundamente pedagógico. Y ojo, no una pedagogía de salón, es una pedagogía forjada en las calles, en las marchas, en las luchas. Un libro forjado en un pensamiento crítico en el que no está ausente Marx y tampoco, por supuesto, está ausente esa gran lucha que es la lucha del siglo 21 y es la lucha de los feminismos, ¿no? Y especialmente de los feminismos populares. Como director del área editorial de Claxo quería saludarlos, darles la bienvenida, darle la bienvenida a este nuevo libro, a la colección de Claxo y darle la palabra ahora a mi compañera Fernanda Pampín, directora adjunta del área, para que también pueda saludarlos y saludarlas. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias especialmente a Manuela por este libro, digamos, tan especial, ¿por qué luchamos? Es un libro que yo creo que abre a un público muchísimo más amplio, es un libro que explica el feminismo actual para aquellos que todavía no lo conocen o que todavía no lo comprenden y que básicamente lo que nos hace comprender es que el feminismo es un asunto que nos compete a todos y a todas. Es un libro que está dedicado para las mujeres jóvenes que se quieren comprometer, que quieren saber más, que no se animan a preguntar. Entonces, es un libro para las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Digamos, más allá. Y es un libro también que traspasa fronteras y que se abre a nuevos territorios de América Latina, que impulsa nuevos diálogos con otras mujeres de otros lugares de América. Me parece que es muy importante. Es un libro que conversa, nos va a permitir empezar a conversar y de algún modo es un punto de apoyo para reflexionar sobre diferentes temas. El libro también está ilustrado por Mariana Pupé Pereira, con ilustraciones bellísimas que van acompañando los temas que desarrollan Manuel a lo largo del libro. Es un libro, como decía Nico, sobre el amor y la libertad, pero también sobre las formas de la maternidad, las formas diferentes. Un libro sobre la sororidad, sobre las diferencias, la igualdad, la deconstrucción. También sobre la violencia doméstica, los miedos. Es lo que es, en definitiva, es un libro sobre todo aquello por lo que estamos luchando hoy. Y también, digamos, me parece importante celebrar que este libro inaugura la conexión de feminismos latinoamericanos porque es una voz nueva, potente, la de Manu, que no solo tiene reflexiones, sino que, lo que decía Nicolás, manifiesta experiencias de los diferentes feminismos y produce, digamos, otra vez un nuevo diálogo y empieza a construir un archivo imprescindible para los feminismos en la región. Así que, bueno, estamos muy felices de poder impulsar esta nueva conexión que centra libros muy potentes. Y, bueno, le vamos a dar también lugar a José María para que nos cuente, digamos, cuál es, digamos, lo que él piensa acerca de la conexión feminismos latinoamericanos que estamos lanzando ahora. Permitime decir, Fernanda, José María, que para Claxo no hay mejor socio, mejor parcero, mejor compañero y camino de ruta para esta experiencia editorial que Siglo XXI México, que es para nosotros un honor, un desafío estar trabajando junto a ustedes y, bueno, a la altura de una de las editoriales más importantes que tiene el continente. Así que, José María, también en nombre del equipo de Claxo agradecer esta alianza y ahora sí, perdón, darte la palabra. Gracias, Nicolás. Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues agradezco tus palabras, Nicolás y Fernanda. Yo quiero decirles que para nosotros, para Siglo XXI, para su director general, Jaime Labastida, es también un honor y un gusto trabajar con ustedes. Hacer diferentes tipos de coediciones que siempre se han caracterizado Siglo por tener un pensamiento muy similar a toda la comunidad de Claxo y esperamos poder seguir trascendiendo de esta manera. Quisiéramos poner al alcance de toda la gente todo este tipo de materiales que enriquecen siempre el pensamiento. Quiero felicitar en primer lugar a Claxo y a Karina Batiani, a Nicolás Arata y a Fernanda por esta iniciativa. Espero que la colección tenga muchísimo éxito. Ojalá sean libros que trasciendan por muchos años. Y en particular quiero felicitar a Manuela, a Manuela Dávila, a Manu. Este primer libro ya tiene la iniciativa, ella es punta de lanza en este momento. Además, un libro muy, muy interesante. A mí me parece que es un libro en un momento muy adecuado. Yo llegué hoy en la mañana a mi oficina, veo el periódico y veo una primera noticia. Mutilan y matan a niñas de 13 años en Tixla. Tixla es un pueblito en el estado de Guerrero, donde está Acapulco y todo esto. Estas noticias las vemos todos los días en México, lamentablemente. Y yo desearía que este libro, aparte de hacer conciencia como madres, los cuidados a los hijos, el trabajo como mujeres luchadoras, en fin, también genere una conciencia en toda la gente, en toda la población, del respeto a las mujeres. Ojalá y esto sirva y el libro tenga muchísimo éxito. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por esta oportunidad y mis mejores deseos de que esto impacte en toda la comunidad de Latinoamérica, España y toda la gente de la hispana. Esperamos llegar muy lejos con este libro. Gracias y felicidades, Manu. Aunque parece que con la pandemia hubieran pasado mil años, en realidad fue apenas uno y un poquito que Karina Batiani, cuando asume la Secretaría Ejecutiva de CLACSO, decide como prioridad dentro del área editorial, crear una colección sobre feminismo latinoamericano. Colección que no existía. Hay en la historia, por supuesto, del Fondo Editorial de CLACSO, libros dedicados que han problematizado, incluso libros pioneros que han abordado los temas del feminismo, pero no ha habido hasta hoy una colección dedicada exclusivamente a los feminismos y una colección dedicada a los feminismos latinoamericanos. Entonces, ahora la palabra para Karina Batiani, la Secretaría Ejecutiva de CLACSO, que ha impulsado esta colección. Bueno, nos comentará sus impresiones de lectura del libro de Manu. Buenas tardes, un gusto realmente saludarles a todos y a todas y estar hoy en esta presentación del libro, estar en este lanzamiento también de nuestra nueva colección Feminismos Latinoamericanos y en la continuidad de esta alianza con Siglo XXI México, que tanto valoramos y apreciamos y estuvimos también hace un año y poco conversando allí para plantear esta y otras iniciativas editoriales de CLACSO. Es un gusto enorme compartir con José María Castro hoy este lanzamiento y, por supuesto, con Manuela, con Manu, esta maravilla de libro que es el mejor comienzo de nuestra colección Feminismos Latinoamericanos, porque responde a una de las preguntas que muchas veces se hacen hoy no solo en América Latina y el Caribe, sino a nivel del mundo. Bueno, ¿por qué luchamos las feministas? ¿Cuáles son las claves de nuestra lucha? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cómo entendemos, bueno, las reivindicaciones que se plantean desde los feminismos? Y este libro, maravilloso, ¿verdad?, que hoy estamos presentando, nos da pistas muy interesantes y además una serie de propuestas innovadoras en clave, como decía Nicolás Arata, pedagógica, ¿verdad?, de lectura y de reflexión para la transformación de nuestras conductas, de nuestras prácticas, para poder, en las claves que propone Manuela en su libro, en base a las claves del amor y a las claves de la libertad, transformar nuestras prácticas, pero no solo para las mujeres, para todos y para todas, ¿sí? Transformar esas relaciones en definitiva entre las personas, varones y mujeres, que tanto se necesita en el mundo de hoy. Realmente, después de la lectura de este libro, ya no quedaría más la pregunta de ¿qué es lo que plantea el feminismo? ¿Por qué lucha el feminismo? Porque acá, y no las voy a dar, pero están todas las respuestas a esas preguntas cotidianas que nos hacemos y a esas preguntas que nos hacen a quienes desde hace mucho tiempo trabajamos desde el ámbito feminista que nos vemos interpeladas todo el tiempo. ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué lo hacen? ¿Son feministas? ¿Son antimachistas? ¿Son anti-hombres? Son todas esas preguntas que parecen en algunos casos hasta difíciles de gozar, porque suenan hasta por fuera del sentido común, están planteadas aquí con sus respuestas. Pero respuestas que no vienen de cualquier lugar, vienen de una intensa reflexión, por supuesto, de Manuela, pero combinada con su práctica, con la práctica cotidiana. La práctica cotidiana de la Manuela, primero, niña, adolescente, mujer, de la Manuela madre, de la Manuela compañera, de la Manuela política, de la Manuela en las calles, de América Latina, del Brasil, y desde ahí es que ella nos da las pistas para reflexionar. Pistas donde toma además algunas definiciones, como las de Marcia Tiburi, ¿verdad? El feminismo es lo opuesto a la soledad. Eso me parece que es una clave bien interesante para explicar por qué hoy el movimiento feminista, además en América Latina y el Caribe, no deja de crecer. Y si hay un movimiento social por excelencia, es en nuestra región el movimiento feminista. Pero pistas también en torno al amor. Y por favor, no el amor romántico, ¿verdad? Eso que nos han enseñado desde niñas, especialmente a las mujeres, con las películas, a las que Manuela también refiere en su libro, por supuesto, las películas de la industria cinematográfica infantil, sino el amor desde una nueva concepción. El amor que empieza por el amor propio. Tan difícil a veces para nosotras las mujeres desarrollar ese amor propio. Amor propio para poder plantear la autonomía y la libertad de nosotras y de los demás. Y amor también, por lo tanto, por toda la humanidad y por tratar de lograr una convivencia más justa, más equitativa, en igualdad de condiciones entre todos y entre todas. Y además, ustedes dirán, el amor, ¿y qué tiene que ver eso con las ideas más clásicas o las ideas más fuertes de la teoría social latinoamericana? Bueno, Manuela se los va a explicar en el libro, no lo voy a hacer yo, pero Manuela revisita autores del marxismo, plantea la interseccionalidad, discute con Marx, ¿verdad? En términos de conciencia y privilegios, el contexto de la, digamos, de la conformación de cada uno de nosotros. Es una invitación a releer también algunas ideas clásicas del marxismo. Casi que me animo a decirte, Manuela, que parte de lo que tú planteas en este libro debería estar en ese texto que tanto nos gusta a las feministas, de la revisita de los autores clásicos de la sociología desde la mirada de género, ¿verdad? Porque tú dialogas con ellos y planteas nuevas ideas. Planteas nuevas ideas, además, también en términos de deconstruir alguna de esas falsas nociones que se han dado como la de la ideología de género, mostrando con una claridad absoluta cómo el género no tiene nada de ideología, ¿verdad? Y cómo hay que desarmar estas imágenes que nos imponen con propósitos claramente reaccionarios, de la reacción en términos de lo que nos podía plantear Susan Faludi, ¿verdad? De reacción hacia los avances del movimiento de las mujeres. En definitiva, y para dejarle la palabra a Manuela, este libro yo diría que es, además de oportuno e interesante, es hoy imprescindible para poder comprender los feminismos latinoamericanos. Y, además, una contribución realmente muy valiosa para las nuevas generaciones, especialmente para los y las jóvenes que se están sumando cada vez más a la lucha de los movimientos feministas en América Latina y el Caribe. Manuela, gracias por tu generosidad, por permitirnos tener tu texto como el broche inicial espectacular de esta colección Feminismos Latinoamericanos que hoy presentamos y que se va a ir nutriendo de distintos aportes. Pero no podíamos tener mejor comienzo que este texto tuyo. Así que, muchas gracias por tu generosidad y te cedo la palabra. Gracias, Karina. Así que, aún me gustaría de saludar a ti, decirte muchísimas gracias por todo que has hablado acerca del libro. Agradecer a Nicolás, que ha trabajado muchísimo con Fernanda para que tengamos el libro en medio de la pandemia y todo lo que pasó con nosotros. O sea, muchísimas gracias, Nicolás y Fernanda, por el trabajo. A José María, por la parcería con Siglo XXI. Acá hacemos un chiste, José María, que hay cosas que a veces tenemos ganas de llegar en casa y amar a la mamá para decirte, mira, has hecho, o el papá, has hecho todo correctamente. O sea, cuando uno tiene un libro por Siglo XXI y Claxo, puede amar a su familia, a su papá y a su mamá y decirte, mira, quedate tranquilo, estoy en eso, estoy escribiendo, pero la vida ha sido generosa conmigo. O sea, muchísimas gracias por estar en este proyecto y por estar con Claxo hablando acerca del feminismo y del mundo. Bueno, yo voy a intentar hablar unas palabras muy simples acerca del libro porque ese es el intento del libro. O sea, un trabajo muy simple, muy acerca de lo que estamos intentando hacer en nuestro continente y en el mundo. Cuando llegó al fin las elecciones de 2018 en nuestro país, en Brasil, yo me quedé muy reflexiva porque teníamos técnicamente incluso una fisura, una división muy clara, muy nítida en la población de Brasil. Nunca en nuestra historia hemos tenido una diferencia tan larga de votos entre las mujeres, quién han elegido a las mujeres y quién han elegido a los hombres. Si ustedes miran hoy la encuesta de New York Times acerca de las elecciones de Trump y Biden, van a percibir el mismo. O sea, las mujeres eligen a Biden y los hombres a Trump. Y yo me quedaba pensando que las mujeres se ponían en la calle conmigo, o sea, se ponían en la calle y me decían, no nos van a sacar, vamos a garantizar nuestros derechos. Y a lo mismo tiempo, mujeres, unas mujeres, y los hombres decían, ¿qué hacen ustedes? ¿Por qué luchan contra nosotros? Y entonces empecé a tomar notas, o sea, de cosas que oía de las personas comunes, o sea, de las personas que están en la sociedad, no nosotros que estamos en la academia, o nosotros que estamos en la política organizada, y ni siquiera nosotras mujeres, Caribe y Fernanda, que estamos en el movimiento feminista. Tomaba notas acerca de las cosas que la gente no comprendía, o sea, una niña me hablaba, mira, mi mamá me quiere sacar de casa, porque dice que una feminista no puede estar con ella, o mi abuela me dice que yo no me voy a casar. Y entonces empecé a pensar, ¿cómo podemos construir un feminismo popular si las personas no compreenden qué estamos haciendo nosotras? O sea, si en la realidad nunca hemos sido tan rendiosas en la calle como somos, también, a lo mismo tiempo, más gente no comprende lo que decimos nosotras. Yo creo que hay un elemento central en eso, que es la dimensión que la internet toma en la vida de las personas. Y hay un otro debate, que no es el debate acerca del feminismo, que en portugués lo decimos, que es la cultura, en portugués se dice cultura do cancelamento, o sea, la idea es que si una persona no sabe lo que está diciendo, tiene que, no hablo de personas que piensan diferente, que tienen que, bueno, cambiar sus ideas, pero un espacio, un espacio muy pequeño para que las personas avancen en la conciencia. Y, bueno, para una marxista como yo, si nosotros dejamos de intentar disputar la conciencia de las personas, ¿qué estamos haciendo? O sea, el principio de lo que hacemos es que las personas, los trabajadores, las personas no tienen conciencia de su situación de clase, su situación social. O sea, tenemos la conciencia es algo que avanza en el proceso político, no está ahí, no está, bueno, hoy acordé y percibí las estructuras de la sociedad de clases. Y entonces miraba y oía a las personas, a las mujeres y nosotras las feministas y empecé a pensar qué espacio tiene alguien que no está con nosotras de empezar y de estar en eso. Y no lo encontraba el espacio. O sea, si uno no sabe todo lo que tiene que saber, es como si no tuviera un espacio para empezar. Y entonces he decidido escribir, o sea, con un principio, Karina, que creo que es lo que mejor sabemos hacer nosotras las mujeres. Nuestra tradición, la tradición de la sociedad machista que vivemos nosotras, nos dice que el espacio público no es el nuestro, pero nosotras logramos en toda nuestra historia, ocupar los espacios hablando entre nosotras. O sea, cuando no teníamos acceso a los libros, al espacio público, estábamos nosotras en nuestros círculos hablando. Entonces, he elegido escribir como si estuviera hablando con una mujer. porque cuando hablamos, cuando no estamos en una condición de, mira, no soy la maestra, tú eres la que nos aceptes lo que estoy diciendo, o sea, estamos más próximos una de otra o una de otro, o sea, de los hombres que no nos compreenden o que intentan avanzar en sus conciencias. Eso fue un principio. Dos, si tú estás correcta, Nicolás, también cuando hablamos, es un libro para las mujeres más jóvenes o un libro didáctico, como decimos en portugués, no lo sé cómo decirlo, si estoy diciendo, sí, Nicolás, Nicolás me ayuda con mi portugués. Pero, la verdad, lo que he percibido en las calles es que las mujeres más jóvenes estudian más, o sea, tú encuentras mujeres con 20, 18, Fernanda, 22 años que han estudiado muchísimo el feminismo. Pero, las mujeres más viejas que no están en la academia, no comprenden lo que estas niñas están diciéndoles, entonces, hay como un espacio muy largo entre ellas. Entonces, sí, es un libro didáctico, pero es un libro interrelacional, porque lo mágico que tenemos en el momento que vivimos nosotras, las feministas, las feministas que creemos en la interseccionalidad y eso es que muchas generaciones se encuentran en los avanzos que estamos construyendo. Y entonces, mujeres que tienen como, y esos son relatos del libro en portugués, o sea, mujeres que tienen 80 años y que son, por ejemplo, evangélicas, buscan algo para comprender a sus hijas. Y entonces, también por eso he buscado un libro que hable con las cosas que son las cosas mundanas, o sea, ¿cómo eso atravesa nuestra vida real? ¿No? ¿Cómo eso atravesa el tiempo real que tengo con mi hija? ¿O no? ¿Cómo eso tiene relación con el ejercicio del poder? ¿Lo que tiene relacionado con lo que decimos o de lo que ellos dicen acerca de ideología de género y todo el sistema de fake news que han producido? Y entonces intenté, intenté, y a mí me encanta hacer eso, o sea, intenté desde lo más sencillo, del más cotidiano, del más que está en nuestra vida, hablar de algo tan complejo como lo que vivimos nosotras las mujeres y los hombres que intentan cambiar una realidad de, bueno, de desigualdad tan profunda como la que vivimos. Yo soy muy, muy contenta que tengamos el libro en español porque en portugués cuando yo lo escribí, yo lo escribí imaginando que las personas lo iban a leer porque, bueno, yo he estado en las elecciones, soy alguien conocido en la política, una feminista, quizá la feminista en la política con mayor visibilidad en el país, entonces imaginaba, bueno, las personas se van a quedar curiosas y quizá con la curiosidad se ponen a comprender lo que hacemos nosotras y empiecen a, bueno, a enfrentar la disputa de ideas en la internet, en sus casas, en los almuerzos, en las cenas, en la Navidad, o sea, dónde está el tema en la sociedad brasileña. Pero después, después que el libro ha estado en las librerías, percibí que no, que las personas en general tienen curiosidad acerca del feminismo, no porque yo lo tenía escrito, o sea, las personas no tienen algo introductorio a eso, solo nuestras obras como Simone de Beauvoir, o sea, solo las obras como que están más adelante de lo que tienen incluso ganas de tener para empezar. Entonces, estoy muy contenta y, bueno, creo que no mi libro, sino que la colección que está en Siglo XXI produciendo conjuntamente es esencial para el tiempo que vivimos, porque nosotros necesitamos de, bueno, de personas, de una academia, de un movimiento social que sepa que la cuestión de género es fundamental para cambiar la realidad, así como la cuestión de raza, o sea, es imposible imaginar que vamos a tener una otra América Latina si no cambiamos profundamente la relación de desigualdad económica que es estructurada a partir de la cuestión de género en nuestro continente. Muchísimas gracias por lo que están haciendo con el libro y por las mujeres de nuestra región. Muchísimas gracias Manuela, muchísimas gracias Karina, José María, en nombre mío, de Fernanda, del equipo editorial, de la Secretaría Ejecutiva de Claxo, también es una alegría y un honor poder estar dando este primer paso de muchos pasos que hay que dar, de muchos pasos que hay que dar para seguir construyendo una visión de una sociedad y una realidad de una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, en donde, sin lugar a dudas, los feminismos tienen muchísimo para decir, muchísimo para proponer y son, como decíamos también, una de las principales herramientas para llevar adelante esas transformaciones. que el libro de Manuela va a estar disponible a través de la plataforma de Siglo XXI, de las librerías de México y a través de la plataforma de Claxo y de las diferentes librerías en donde pueden conseguirlo, leerlo, consultarlo, compartirlo, regalarlo y todas las cosas que nos gusta hacer en torno a los libros. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado y, bueno, ya saben, nos encuentran en www.claxo.org Ahí pueden conocer toda la propuesta de investigación, de formación, de difusión, de publicaciones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos y para todas. Gracias.